Música Mirando las estrellas O quizás los planetas O quizás una bomba dentro de una avioneta Quizás eso le va a quitar la vida A mil personas Soy Carla Figueroa del calce.com y hoy estoy con PJ Sinsuela ¿Qué hay? Hombre de muchas palabras Cuéntame ¿Quién es PJ Sinsuela? Mucho gusto, mi nombre es PJ Sinsuela Estamos aquí en el estudio nuevo En casa Pues yo soy De Ponce De Ponce para el mundo Es decirlo antes Yo escribo Y canto hip hop Soy rapero oficial Dejarlo bien claro que no es reggaetón No, no es reggaetón ¿Y de qué se trata un poquito tu propuesta? Bueno, mi propuesta es Bastante real yo diría Como que mi música Yo hablo de lo que yo he vivido Desde Pariseo Hasta Gente que amo Hasta Que se yo De la muerte Puerto Rico De los estudios Mi vida universitaria De todo un poco Sí, y eso es algo que vemos Que tienes temas Como que pueden ser bien chavacanos Pero también tienes temas Que hablan de tus familias Y hablan de tus estudios en la medicina Que eso es algo que Como el trademark De Placing Sinsuela Sí, más o menos Hablame de eso ¿Cómo tú puedes dividir el tiempo entre Bueno, aunque ya te graduaste Sí, sí Pero entre estudiar medicina Y tu carrera de la música Cuando empecé medicina Estaba medio envuelto con la música Y no empecé demasiado bien Ok Así que empecé a soltar los temas lentamente Empecé a regar Y pues Nada, en verdad Yo llevo cuatro años Medio No metiéndole full En medicina Yo no tenía tiempo Para meterle tanto a la música Como dirían Pero me gradué ahora en mayo Y ahora vengo Full time A ver qué pasa Y antes de que me cuentes De que te vayas full time ¿Fue en este tiempo Que Ñejo te llamó? Sí ¿Y qué pasó con eso? En verdad yo me iba a quitar full Como que yo no estaba escribiendo Yo no estaba haciendo música Y fue Yo creo que en las navidades De primer año De segundo De medicina Que él me llamó Como que Mira Escuché canciones tuyas En verdad no te quites Le metes Pero gracias a él En verdad Saludos Que me apoyó desde el principio Y todavía hablamos Y estamos en contacto ¿Y por qué no tomar ese riesgo? Cuando te lo ponen así Como que Puede entrar a la música Al momento ahora mismo ¿Por qué no tomar el riesgo? No sé Es que también me apasiona la medicina Y era Como que yo no estaba dispuesto A sacrificar Una por la otra Ok Como que yo quería las dos ¿Y todavía querés las dos? Sí full Como que yo en verdad No quiero que los chamaquitos Estén acá Quiero rapear Yo prefiero que me digan Como que yo quiero estudiar Y pues hacer música O hacer pasiones Ajá Cagan las dos Yo diría que escuchen La más reciente O la que estoy promoviendo ahora Se llama Live This One Que es un tema De una relación entre un hombre y una mujer Pero como a la misma vez Uno está pensando Que el mundo es tan grande Y los problemas del mundo Mientras Está como tirándole unas eduas Eso es como una pichadera Y habla de vivir el momento Y aprovechar el tiempo Bueno ¿Qué más podemos decir? Busquen a pie En todas las redes sociales Su música está en SoundCloud Como ya dijimos Gracias por este ratito Y por recibirnos en tu estudio Gracias a ti Sigue Yo soy Carla Figueroa Y esto fue Música por la Libre Y esto fue Música